Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta oportunidad vamos a trabajar sobre el siguiente tema. Comencemos. Bien, continuamos con el tema de las identidades trigonométricas y vámonos con nuestro ejemplo número 6, que es este que aparece por acá en pantalla. Antes de comenzar el ejercicio sí me gustaría comentarles que esto acá es como una segunda parte a todo lo que veníamos trabajando en los ejemplos previos. Si ustedes recuerdan esos videos fueron grabados hace varios años, los dejé hasta ahí, identidades trigonométricas, fórmulas y los ejemplos del 1 hasta el número 5. En esta oportunidad me animé a grabar este número 6 para que profundicemos mucho más sobre el tema y de aquí en adelante voy a publicar otro video más. La idea es que voy a publicar en identidades trigonométricas hasta el ejemplo número 10 y con ello ustedes puedan repasar, profundizar, despejar muchas dudas y tengamos este tema demasiado claro. Si aún no han visto los videos previos les recomiendo mucho que vayan a esos videos para que puedan despejar muchas dudas y con ello ustedes como que esto no lo vean tan extraño por qué aparece acá un signo de interrogación y por qué aparece esta línea. Los que ya lo han visto ustedes recuerdan que pues cuando queremos comprar una identidad trigonométrica primero que todo nos toca trabajar con la parte izquierda o con la parte derecha o con ambas y llegar a una igualdad. Pero desde el comienzo sería incorrecto decir que estas dos cosas son iguales. O sea, por ejemplo, que yo coloque acá, que yo baje acá el equivalente a este, el equivalente a este y coloque un igual en estas dos cantidades, eso es incorrecto porque precisamente estaríamos asumiendo que ya es una identidad previamente sin haberla comprobado. Así que bueno, ya aclarado ese punto, entonces lo que vamos a hacer es, en este caso como en la parte derecha tenemos senos y cosenos, vamos a dejarlo quieto y en la parte izquierda lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a reemplazar la tangente por su equivalente de senos y cosenos, hacemos todas las operaciones correspondientes y miramos si al final llegamos exactamente a lo que aparece acá. De ser así, comprobaríamos entonces que si es una identidad trigonométrica. Bueno y ahora sí para empezar los reemplazos tenemos dos opciones, una de ellas es colocar uno más tangente al cuadrado, reemplazarlo por secante al cuadrado de x, esta es una identidad trigonométrica que ya expliqué en el video introductorio de identidades trigonométricas fórmulas para que ustedes lo revisen paso a paso y sepan deducir esta fórmula a partir de la identidad pitagórica. Y por otro lado, la otra que también hemos venido trabajando muchísimo es que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Algo muy importante que también debemos tener en cuenta es que sea el mismo ángulo. Acá dice uno más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado precisamente de la misma x, debe ser el mismo ángulo, de igual manera con los de acá. Entonces esta notica pues yo se la estoy colocando con una x, pero perfectamente puede ser un alfa, un y, un z, un u, ¿cierto? Cualquier letra, desde que sea este igual acá y acá. De igual manera aquí, aquí y acá. Así que en este caso es lo mismo que uno más tangente al cuadrado de u, sería secante al cuadrado de u, ¿cierto? O tangente de u, solitos en el cuadrado, sería igual a seno de u sobre coseno de u. Bueno, realmente ustedes pueden escoger cualquiera de las dos opciones y con cualquiera a los dos le va a quedar bien. Sin embargo, yo les voy a recomendar que trabajemos con la número 2, debido a que es más fácil de recorrer también pasando todo a términos de senos y cosenos. Y de hecho, como nuestro resultado, lo que está en la parte derecha, tiene senos y cosenos, como que nos conviene un poquito más trabajarlo por este lado. Pero insisto, si lo quieren hacer por acá, también les va a quedar bien y secante al cuadrado, posteriormente lo reemplazan en términos de coseno, con las fórmulas que ya vimos en el video introductorio. Bueno, dicho eso, entonces nos vamos a quedar con la fórmula número 2 para empezar nuestros reemplazos y comprobar la identidad. Listo, por acá la tenemos entonces, dijimos que vamos a reemplazar tangente de u, en este caso porque nuestro ángulo es u, como seno de u sobre coseno de u. Sin embargo, si ustedes se fijan aquí, dice tangente al cuadrado de u. Es decir que aquí, para que nos aparezca tangente al cuadrado, pues muy sencillo, simplemente elevamos al cuadrado en la parte izquierda, pero recuerden que para que se conserve la igualdad, toca elevar al cuadrado en la parte derecha también. Es como si yo colocara por acá un paréntesis y elevar al cuadrado. Pero ese cuadrado me afecta tanto al numerador como al denominador. Es decir que me quedaría seno al cuadrado de u sobre coseno al cuadrado de u. Así que tangente al cuadrado de u es esta expresión, seno al cuadrado de u sobre coseno al cuadrado de u. Y ahora sí reemplacemos tangente al cuadrado aquí en esta expresión que aparece en la parte izquierda del igual, ¿cierto? Este igual que lo colocamos con signo de interrogación, por lo que les comentaba al comienzo que no sabemos desde el comienzo si es o no una identidad trigonométrica. Lo que sí sabemos es que tangente al cuadrado de u lo podemos reemplazar por esto. Así que esta parte de acá, sin tener en cuenta lo que está de aquí hacia la derecha, esto de acá, vamos a colocarlo por aquí para que nos quede un poquito más ordenado, eso sí es igual a lo siguiente. Sería simplemente reemplazar entonces uno más tangente al cuadrado de u. Dijimos que es esto que aparece por acá, seno al cuadrado de u sobre coseno al cuadrado de u. Esto lo dividimos entre esta expresión que simplemente sería uno menos seno al cuadrado de u sobre coseno al cuadrado de u, reemplazando simplemente tangente al cuadrado de u por este y por este. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues fíjense que en este caso tenemos una suma de fracciones donde tenemos este uno, donde perfectamente ustedes saben que a todo número se le puede agregar el denominador uno, ya que todo número dividido entre uno nos da el mismo número, ¿cierto? Esto para que lo veamos como fracciones. De igual manera hacemos con este uno, nos quedaría uno sobre uno. Y esta suma y esta resta son muy sencillas, yo creo que ustedes ya la saben aplicar, si han visto todos los ejemplos previos, muy sencillos, simplemente hacemos aquí carita feliz, que lo hemos explicado en varios videos anteriores, y aquí también. Recuerden que la carita feliz se puede utilizar tanto para sumas como para resta de fracciones. Así que bueno, al hacer esta operación entonces nos quedaría de la siguiente manera, vamos a saltarnos por aquí para que nos quede bien ordenadito, de aquí pasamos acá y de aquí vamos a pasar acá de la siguiente forma. Uno por coseno al cuadrado simplemente nos quedaría coseno al cuadrado de u, más, ¿cierto? Más por más, más. Uno por seno al cuadrado simplemente seno al cuadrado de u, sobre uno por coseno al cuadrado simplemente nos quedaría el coseno al cuadrado de u. Y para la parte de abajo hacemos exactamente lo mismo con la única diferencia que tenemos un menos, es decir que acá nos quedaría más por más, 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 por menos, menos, aquí en toda la mitad, sobre el mismo denominador. Así que nos quedaría de la siguiente manera. Así. Entonces coloqué exactamente lo mismo que aparece ahí, pero únicamente le agregué este menos, más por menos, menos. Listo, ¿ahora qué hacemos? Pues fíjense que en este caso tenemos una división de fracciones donde perfectamente nosotros podríamos multiplicar este de acá por este extremo, ¿cierto? Y este por este. Recuerden que eso es una ley de extremos y medios o muy famosamente conocida como la ley de oreja. Eso está bien, eso está perfecto, sin embargo yo les voy a dar un consejo mucho mejor en este caso concretamente cuando tenemos igual denominadores. Y el consejo es el siguiente, voy a colocarles por acá una notica bien clave para que la tengan en cuenta. Recuerden que aquí no es que esté trabajando con la parte derecha, simplemente esto azul son noticas, todo lo que ustedes ven en azul son notas que se aplican como tal al ejercicio. Entonces la notica ¿cuál es? Siempre que ustedes tengan por ejemplo A sobre B dividido entre C sobre B, es decir la misma B, el mismo denominador, ustedes pueden cancelar aquí y acá. Y simplemente el resultado sería A sobre C. Esto pues tiene un motivo, si yo multiplicara A por B me queda AB, si yo multiplicara B por C me queda BC y al tener una B arriba y una B abajo pues se cancelarían y nos quedaría A sobre C. Así que si ustedes se fijan en este caso podemos hacer exactamente lo mismo, fíjense que yo tengo acá este coseno al cuadrado de U y coseno al cuadrado de U, ambos tienen el mismo denominador, ambas fracciones, tanto la de acá como la de acá. Así que podemos aplicar este concepto donde cancelaríamos este coseno al cuadrado de U con este de acá. Pero antes de colocar acá el resultado que obviamente sería A sobre C, es decir coseno al cuadrado de U más seno al cuadrado de U sobre coseno al cuadrado de U menos seno al cuadrado de U, es decir cancelar estas dos, sí me gustaría hacerles una aclaración muy importante. Y es lo siguiente, esto acá se puede hacer siempre y cuando la B no sea cero. Porque recuerden que la división en matemáticas por cero no existe, eso es indeterminado. A sobre cero, eso no es nada, ¿cierto? C sobre cero tampoco. Entonces en ese caso eso estaría erróneo, eso estaría mal. La B indispensable no puede ser cero. Bueno, nosotros ¿cómo garantizamos de que efectivamente esto acá no es cero? Porque hay muchos ángulos para los cuales el coseno de ese ángulo da cero y por supuesto cero al cuadrado daría cero. Pues resulta que nosotros tenemos que mirar el comienzo del ejercicio y nosotros decimos bueno, esta identidad se va a cumplir siempre y cuando las funciones estén bien definidas, es decir en el dominio de las funciones. Y por supuesto entonces la tangente de U para que exista como la tangente seno sobre coseno, el coseno no puede ser cero. Porque si el coseno fuera cero automáticamente seno de algo sobre cero, ya eso es indeterminado y la tangente no existiría, ¿cierto? Entonces toda esta función estaría mal definida, entonces no nos quedaría correcto este razonamiento que estamos haciendo acá. Así que desde el comienzo entonces podemos estar tranquilos de que esta identidad que vamos a comprobar es para todos los ángulos excepto para los cuales la tangente de U no está definida. Es decir, para los cuales el coseno de U es cero. ¿Listo? Aclarado ese punto ya es muy sencillo. Simplemente cancelamos estos dos y colocamos ahí el resultado. Coseno al cuadrado de U más seno al cuadrado de U sobre coseno al cuadrado de U menos seno al cuadrado de U. Bueno, ahí me quise detener un poquito en lo que les comentaba antes porque desafortunadamente muchas veces caemos en el error. Incluso nosotros los profesores cuando estamos explicando de que empezamos a cancelar así pues mágicamente. Resulta que las cosas hay que decirles y es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Sí, porque si su profesor les dijera, bueno, pero acá por qué canceló eso podría ser cero. Ya ustedes saben, ya con todo lo que les expliqué antes, ya saben que es que la tangente de U tiene que estar definida. Es decir, el coseno de U no puede ser cero. O si no, esto de acá no existe. Esto de acá no tiene sentido. ¿Listo? Una vez que tenemos claro todo eso, fíjense que ya es muy sencillo. Ya prácticamente llegamos a algo muy similar. Por lo menos el denominador ya es igual. Coseno al cuadrado de U menos seno al cuadrado de U es exactamente el mismo que aparece por acá. ¿Y ahora qué hacemos con ese numerador? Muy sencillo. Vamos a recordar una identidad muy importante que también la vimos en el primer video. Identidad trigonométrica, fórmulas. Y esa es una identidad tan importante que tiene un nombre. Y ese nombre es la identidad pitagórica. Coloquémosla por acá y lo relacionamos con esto de acá. Y esa famosísima identidad es esta que aparece por acá. Seno al cuadrado de un ángulo, en este caso le coloqué una X, más coseno al cuadrado del mismo ángulo, tiene que ser la misma X, es igual a 1. Si yo cambio la letra, pues da exactamente lo mismo. Seno al cuadrado de U, por ejemplo, más coseno al cuadrado de la misma U, también será 1. Entonces, si ustedes se fijan, muchachos, esto que aparece acá en el numerador, es exactamente lo mismo que está acá. La única diferencia es que acá hay otra letra y que están al revés. Pero recuerden que la suma es conmutativa. Así que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es lo mismo que coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Si yo reescribo esta expresión, pues simplemente sería que coseno al cuadrado de X más seno al cuadrado de X, pues es igual a 1. ¿Cierto? Y ya sabemos que como funciona para X, funciona para cualquier otra letra, siempre y cuando sean la misma, la que aparezcan acá. Así que esto de acá, coseno al cuadrado de U, que es la que tenemos acá, más seno al cuadrado de U, es igual a 1. Y con ello, si ustedes se fijan, prácticamente ya tenemos el resultado. Porque si este numerador de acá es la identidad pitagórica que es igual a 1, ya llegamos. Entonces vamos a reemplazar el numerador simplemente por su equivalente con la identidad pitagórica que es igual a 1. Ahí lo tenemos. Simplemente entonces, coseno al cuadrado de U más seno al cuadrado de U es igual a 1. Que perfectamente, si ustedes se fijan, lo pudimos haber hecho desde acá, sino que me gusta hacer las cosas como paso a paso para que se entienda bien todo lo que estamos trabajando. Perfectamente, si nos damos cuenta que esto es igual a 1, pues nos queda 1 sobre algo, sobre coseno al cuadrado de U menos seno al cuadrado sobre el mismo algo. Ya saben que los podemos cancelar y ya quedaría la identidad demostrada. Como llegamos a que aquí la parte izquierda es exactamente igual a lo que está aquí en la derecha, ahora sí estamos completamente seguros de que esto sí es una identidad trigonométrica. Si este video te gustó, recuerda dejar tu like, comentarlo y compartirlo para que sigamos ayudando a muchas personas más. Te invito también a las demás redes sociales para que estés al tanto de todas las actualizaciones del canal. Muchos éxitos como siempre para todos y nos encontraremos en los próximos videos. Chao. Gracias.